Ana Cecilia Vázquez Carvajal fue la ganadora del Premio Nacional de Educación 2017 Mauro Fernández Acuña, máximo galardón otorgado a un docente, dentro del sistema educativo costarricense. Tiene 28 años de trayectoria en diversos cargos, bibliotecóloga, maestra de educación especial y directora de la Escuela Indígena de Ujarrás en Buenos Aires de Punta Arenas, aquí en la parte sur del país. Destacando por su compromiso con la educación indígena, el rescate de su contexto y el respeto de sus tradiciones. Durante toda esta trayectoria recalca el trabajo duro y todos los esfuerzos que tuvo que realizar para estudiar. He tenido que trabajar duro, pues tuve que trabajar muy duro para poder estudiar de noche, soy ingresada en un colegio de octubre. Llegué al Ministerio de Educación por una oportunidad, porque en ese entonces había un faltante en el país de maestros que fueran a trabajar en comunidades indígenas, porque por lo difícil, el acceso difícil que era entrar en ellas, no había gente que estuviera dispuesta a caminar grandes extensiones de camino, a atravesar ríos y todo lo que con esto lleva lo difícil donde están ubicadas nuestras comunidades. La niña Ana, como la conocen, recuerda sus inicios en una gran aventura en una zona indígena. Ella inició en el sistema en el año 1989. En ese entonces llegó como aspirante a los territorios indígenas. Mientras trabajaba y gracias a convenios con la Universidad Nacional de Costa Rica, logró alcanzar título profesional. Hoy cuenta con una maestría en educación rural centroamericana, que le ha ayudado a difundir mejor la cultura cabecar. Llegué siendo bibliotecaria, donde en ese momento no había electricidad, no había agua potable, no habían puentes. Fui de las que usó stencil y una aguja para hacer los dibujos en ellos. Fui la que usó las fórmulas 14, en la cual había que hacer a Marley, no se podía equivocar porque no había más. Y al ir pasando los años, me fui ganando la confianza y el cariño de la cultura indígena cabecar de Ujarrás. La galardonada disfrutará de un año sabático y recibirá una medalla de oro y remuneración económica equivalente a un salario. Durante el año sabático dice que aprenderá inglés. También quiere colaborar con la construcción de un albergue en la zona de Ujarrás, dado que en los últimos acontecimientos de la tormenta tropical Nate, dejó muchos estragos en la zona. Hoy quiero agradecer a Dios, hoy quiero agradecer a mis compañeros, a mis estudiantes, a la ADI, al CLEI, a toda mi familia, un gran apoyo. Y a todos mis compañeros y amigos por este apoyo que me han brindado en mi labor profesional y en mi labor como ser humano. Ujarrás pertenece al Cantón de Buenos Aires en Punta Arenas. El idioma es cabecar, tiene una extensión de 19.040 hectáreas, tiene una población de 1.300 habitantes. Las principales actividades son agrícolas y ganaderas. Se ubica en un valle y como característica es que el 100% de la población habla el idioma materno.